¿Ya creen que esta cocinando doña Mari chavalos? Ahí van a ver el video Un sabroso y delicioso platillo de quelita doña Mari ¿Y sabe una cosa? ¿Qué se? Cuando a las personas les gusta hasta el agua se toma Ah, pues le voy a decir algo A mi me gusta Un sabroso y delicioso té Este ¿Y cómo huele? Té verde Pues ahí está Vean el video, les va a encantar A todos los que conocen de lo que estamos hablando Saludos a todas las razas de Michoacán A todos los que nos criaron Con deliciosos y suculosos quelites Y sigue Y sigue la mata dando Lorenzo ¿Qué es esto? Mira, de atarrayazo así Con frijolitos Quelitos Todos los que saben lo que es bueno Donde los mires por orillas de la carretera Hay veces que se dan también Párate y corta y prepáratelos en tu casa Que son bastante Y son muy nutritivos, muy buenos ¿Y qué es lo que vas a poner en primavera? ¿Está buena la comida de cochi va? ¿Está guapo? No, déjale Pues sí, porque iba a ser verde Pues Doña Mari Muy buenos días Muy buenos días para todos ¿Qué creen? Pues le dije al maricero Te invito a una comida de cochi ¿Te gusta amigo? Me encantan Y ya que estoy viendo de lo que se trata Son Muy nutritivos y muy buenos Aquí es donde teníamos sembrada La milpa del maíz Que ya se disqueó Ya se trabajó Pero A partir de las lluvias Pues yo creo que tiene ¿Qué será Rosario? Hace unos ocho días Que disqueamos Y miren como está el bledo Ya de grande Hace cinco días Nació estos quelites Y ve como ya van Están bien tiernitos ¿Eh? Entonces Ya teníamos tiempo Queriendo preparar Sabrosos Y suculosos Quelites Que son muy buenos Panzón Miren Aquí trae un bledo Rosario Son tan tiernitos Miren Chula Hace tres días Nacieron estos Y así es como son Bueno Doña Mari A ver Panzón A los caballos Doña Mari Entre más tiernitos Son más buenos ¿Eh? El puro cojoyo Así es El cojoyo Yo lo he comido mucho Lecho Déjeme Te digo esto Como dijo el otro Con eso nos criaron Y son cabrosísimos Acompañados Con unos grijolitos Un azaderito Una tazona De café con leche No importa que sea De leche de vaca Me ronca Mi compa Oscar Félix Hasta la mole ¿Cómo cree que Que se lo vamos a preparar? Con unos frijolitos Exactamente Exactamente Un pedacito No importa que lleve Un pedacito de azadera Acompañado por un lado Que son muy buenos Muy buenos No los vaya a atropellar Gustavo Ah Doña Mari ¿Va a querer usted Doña Mari? ¿Qué? ¿Uos quelites? ¿Uos quelites? ¿Uos quelites? ¿Uos quelites? Ah No más puja Ah ¿Qué vale? Es mucho Si somos las que están pariendo Porque yo no estoy buscando agachada Doña Mari No necesidad de moverse mucho Aquí hay un chingo En este pedacillo Sí, aquí mire Todo esto está bueno Toda la santa está buenísimo No vaya pa' donde 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 ¿Qué vale? No está no se gana No está no se gana No vamos a ponerle Nosotros que estamos plebes Y que nos podemos agachar Porque no tenemos panza No te lo vamos a cortar Oye panzón Hasta que estoy ganando una No, no, no Pues sí Y es que está bien Son pocas las que gano Pero ahorita No se me hagan Decimos que estoy panzona No tenemos panza Pues si está panzona Porque tiene toro Así está la cosa chavalos Ahí van a ver el preparado Van a ver los detalles De lo que les estamos platicando Sí, es de que todo el proceso ¿Qué doña Mari? ¿Ya terminó? Pues ya no le quedan Le quedan a la bandera Irán a querer sus cachorros Bueno chavalos Pues vámonos Hay que ir a coserlos Doña Mari ¿Sí es un guatillo? Sí, cómonos Sí Es algo porque está aplastado Está placerado O sea, coserlos A darle ¿Qué moles de olla? A prepararlos Y a degustarlos más tarde Así es Con una asaderita Pues yo me encargo De ir a correrse a la asadera A ver dónde la hayo Pero yo la voy a hallar ¿Con fuga? Tiene el refri ya ahorita De puro quelite ¿Ah sí? Ya no hay ni dónde meterlo A acomodarlo Porque todas sus hijas les piden Yo voy a ir más tarde A cortar de aquí Ya que me vaya a ir Bueno, vámonos Bueno chavalos Después de llegar Con los quelites Aquí Aquí mismo en el taller Los vamos a preparar ¿Qué proceso le va a hacer Doña Mari? Lavarlos Bien lavados Bien lavaditos ¿Qué vas a hacer ahí panzón? Voy poniendo agua A calentar lencho Para el cocimiento De los quelites Aquí los vamos a calentar Aquí los vamos a servir Aquí los vamos a coser Al disco Y también Con el disco Ahí se van a cocinar Al disco Ahí los vamos a usar ¿Doña Mari? Sí De una vez De una vez De una vez Mira, mira Me lo voy a echar aquí a la bolsa Así se me han perdido mucho No, no, no Nada más te estoy avisando Que aquí lo voy a traer yo Con eso No le temble la mano Doña Mari Con eso Son muchos Con eso Para que se llene el disco Con eso Que no le temble la mano Bueno, yo voy poniendo agua A calentar Agua a hervir Perfecto Échale Doña Mari, ¿qué? Hay que ponerlos a cocer Pues se está tardando ya ¿Qué? ¿Qué está tú? Deja, Doña Mari Un momentito Nomás se que hiervan Está listo Está fiel listo Sí Qué hermosura Ahorita están bonitos Al ratito van a estar buenos Ah No es lo mismo bueno que bonito No No Nada Porque ya guisados No van a estar bonitos Van a estar buenos Gracias Muy amable Oiga, ¿y por qué lo vas a cubrir ahí? Lo vas a tapar Ahorita vamos a ver Ahorita averiguamos De hecho esto nomás se empiezan la mano y necesitan ni taparlo No necesitan taparlo No, nomás que quiten el agua Ya están Ya, ya están Ya, ya están Pues échale Échale, que no le están a la mano Ya, pues hay que apagarla ¿Qué apagarla? ¿Qué le pagamos? Vamos a ver, María ¿Y ahora? Pues esperar a que traigan con lo que se va a cocinar ¿Cómo que lo que vas a cocinar? ¿Qué? Con lo que se va a cocinar Pues fueron a traer aceite Fueron a traer... ¿Claro? Poquito Usted no le va a bajar ¿Te haga las cosas? Mire Como el para doña Tigra Solo para conocedoras de comida buena, hijo de la guayaba ¿Dónde va, doña Mari? Sí, así es Doña Mari y él con la adora ¿Vamos a tallar? Ya está, ya está Pero no, ya ¿Para qué vamos a...? Ya con este, miren ¿Qué? Doña Mari, ¿lo volvió a lavar o qué? No Es que ya ha cocido Esta es la que está buena para hacer un té, ¿verdad? Sí Ay, no ¿Qué? Un encendedor Ya sabía yo que lo ibas a perder No te puedo soltar nada Porque todo quiero Oye, ponlo aquí Aquí está tirado Pájame la doña Mari, por favor ¿Qué baro? Es que me agaché por la licuadora y se me salió de la bolsa Sí, sí, sí Bueno, ¿qué no se va a amarrar en la cocina? ¿Aquí no está? ¿Crees que no vale o qué? Aquí está por la bolsa ¡Échale, Mari! ¡Cállese! Por favor ¿Qué? No, ¿qué? No, bueno No, no necesitas que quede muy, muy... No, no, no No, no, no La más que abrazado ¿Queda otro o qué? No ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué es que abrazado? ¿Quedó bien? Bueno, pues el que sabe, sabe Antes lo hacíamos en el metate Exacto Así cuando tienes el metate ¿Qué le van a poner? Cebollitas Le vamos a poner cebolla blanca Así y Un toque de cilantro ¿Rito a doña Mari? Ajá Eso ¿Ahí está doña Mari? Para que le ponga aceite Dale a doña Mari Actívese porque Rubén La va a estar esperando con los brazos abiertos La risa que le da De la emoción no me di cuenta que estaba sellado Ahí está ¿Ya conejo? Sí ¿Ya conejo para qué liebra? A ver, la sal Aquí está la sal ¿Y los frijoles? Ya hay que echarle la cebolla ¿Gordo? Señorita ¿Los frijoles? Pues fíjate que no hubo ahí frijoles Pero lo vamos a acompañar así ahorita ¿Eh? Ah, la metí en el hielo en la azadera La azadera La azadera si hayamos ¿Pero? Y pues si no hay ¿Ahí está doña Mari? Yo creo que el conejo para que liebra va Sí ¿Entiendes? Cháenla toda, miren Que no quede Porque es un cebollón bastante grande el que traje Casi pesó como medio kilo esa cebolla Que no quede bueno ¿Cómo todos los quelitos estos doña Mari? Los que estaban lavados Los que estaban lavados los que se cocieron Ahí esos son ¿Los son así? ¿Todos? Es que se coge ¿Dónde no van a alcanzar el patín? No, mamá quiero un taco Lo quiero mucho Así no va a hacer como el otro Así no lo hace como Betón A ver, le voy a dejar un taco Que le ponga 10 tortillas Hámonos con la manguera Ahí está ya Haciendo sofreguita a la cebolla Porque el quelito pues ya está cocido Sí, ya está la cebolla Échéselo, échéselo doña Mari ¿Era pasa o no? ¿Qué doña Mari? Ya viene para acá el quelite Ay Te está en el cuadro ahí abajo por acá Ay no, te está abri No, 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 así para arriba Así, 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 así Alevanta Ay Sí Hazte para acá, pasa Para ayudar y hazte para acá No te renegando doña Mari No, no te renegando Esta sí es potencia, no chingadera Mariquero Inatural Écheme 3 tortillas aquí por favor Muy bien Sí, tortillas de maíz Sí, tortillas de maíz ¿Qué es eso? Que nos vamos a limpar aquí ¿Le va a hacer una espesadurita o qué? Sí Lo imaginé ¿Qué va a hacer doña Mari? Le voy a echar espesadurita Es que tiene que tener espesadurita Le echa tortillas Yo le echo tortillas o masa Es masa Doña Mari, ¿eso es secreto? Sí ¿Es de la vieja escuela usted? Sí ¿Cuánto tiempo llevaba esa doña Mari? Secreto de las viejas ¡Muy! ¡Muy! Bueno, eso no me lo sabía ¿No? Sí Mira ¿Ya le sirvió para que hiervan bien? Sí, ya Tiene que fermentar bien Ahí le va, ahí le va Usted sabe El cilantro hay que lavarlo. Ya está bien lavado y bien picado, doña María. Todo está bien lavado. Bien picado. La sal, aquí la tiene, ¿quiere? ¿Qué tembla en la mano, doña María? Ahí está. Ponga ella. ¿Qué vamos? ¡Chugunada, papá! ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Todito. ¿Qué más le pones, doña María? Mucho amor. ¿Clamato, puré? No. Te apuesto que si le echamos mal, uno no sale. Ya, así. Es todo. ¿Así ya? Ya. Bueno. Hay que darle un ratito más para que se cueza más bien. Que se quede perrón. ¿Ya es todo, doña María? Ya es todo. ¿Ya? ¿Lo pegamos? Sí, ya. ¿Tierro? Con la esperanza. Hasta tierra. Hola, ahora que más te gusta, güey. ¡Huevos! Y ya están guisaditos. Échale, doña María. Por favor. Págalo para acá, doña María. Para que no lo quede muy lejos. Ahí mero, mire. A ver, a ver. Yo le ayudo a emplatar. A ver. Sí, sí. Póngale por un lado y yo le pongo de estos frijoles. Listo. Andale. Ahí mero, ahí mero. Así, mire. Conejo, para que liebre. Ahí póngalo. Ahí te va, Lorenzo. Ahí está, mira. Póngame otro platito, doña María, por favor. Falta la azadera, panzón. Si no quieres, no, gordo. Ahí póngamelo, doña María. Ahí la, panzón. ¿Quién te pegó, papá? Por si no te vuelvo a ver. ¿Quién te pegó, papá? ¿Era? Sí, ahí le voy. Ahí la va, doña María. ¿Quién limoncito, panzón? Ahí te lo voy a poner, pues. Me gusta ponerle. Me gusta sentir el saborcito natural de ellos. ¿Póngalo? A ver, doña María, ahí la va. Saca el puréa con el maricaro, doña María. Mira, gordo. Así nos llevamos, panzón. Así nos llevamos, panzón. Y el clarnato. Ah, ándale, pues. Me dijo, doña María, dile a ver qué te dice. Ahí la va, doña María. Sí. Fíjole. Me dijo, dile, dile, dile. Llamé otro platito. Yo otro platito. Doña María. Simple está para comer. Órale. Pues si hubiera, fíjole, si le pongo un mamalo, no debe ser. Sí. Es comida, bebé. Es comida, exactamente. Mira. Mira, panzón. Frijolitos. Mira. Mira, un buen troncho de asadera por un lado, mira. Y aquí está el otro, miren. Vayan a ver las cucharas, doña María. Porfa. Ahí va, una, otra para acá. Esta para mí. Acá están las que engordan. Las tortillas. Las que nos tienen así. Las que nos tienen gorditos, pero bonitos y curiositos y hermosos. Ahí las va, doña María. Sí, pues. Mira, panzón. Rún. No, yo quiero esto así, mira. No, yo quiero. No. Ya hay partido ya. No me espanto. El otro día me mandaron un mensaje que no supe quién. Dígame. Y ya me han dado solicitud, pero yo no lo acepto, pues. ¿Y qué crees que decían el mensaje? Es de ti, oye, María. Estaba hermosa, preciosa, guapísima. De veras que le den falta de... ¿Cómo la ves, panzón? Agárrate, Rubén. Agárrate, Rubén. Voy a ver. Que sí le faltan lentes al amigo de contacto. Te soy sincera, panzón. Tenía meses. Lo voy a decir y con sinceridad. Tenía meses que no comía de esto. Me voy a atascar. Viera qué buenos están. La verdad. Muy, muy, muy sabrosos están. Mira. Fíjese que le voy a decir algo. Te voy a decir algo. Dime. Yo. A mí me gustan de estar rayado. Sí. A mí también. A mí también. Pero en este caso, mira. Mira. Quiero hacer esto. Mira, panzón. Ay, perdón. Ya. De estar rayado. Les voy a mostrar algo. Esto se está rayado. Así. Mira. Hombre. Mira. Sabe más bueno. No sé por qué quiera, pero sabe más bueno hasta rayado. ¿En qué sabe? A ver. Mira. Eje, eje, está muy serio. Sí, está. Lenjo. ¿Qué? Ven y come, por favor. ¿Qué, doña Mari? ¿Tú quieres? Sí. A ver, un caliente. Me está bueno al vivo. Dale, miren. Gracias. Háganle. Ponle, 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 ponle. Yo le echo. ¿Pantano? Llegale. Llegale. Te voy a pedir un baile. ¿Y para aquellos? Para aquellos. Desde el taller. En esta desorden de fierrero. Qué sabrosa es. Qué camarones ni qué nada. La neta que sí. Son muy buenas en pelitas. O sea, dale. A dale. Qué sabrosa es. Qué sabrosa es. Qué sabrosa es. Qué listito. Mira. Provecho para todos. Fuerte abrazo de su amigo el marquero, como siempre, doña Mario. El lenjo, 4x4. ¿Fierro? Párense. Sí. Sí.